¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esto dice así! ¡Oh, yes! ¡A, a, la, yes! ¡Best, best time ever! Twinkle, twinkle, let it start Twinkle, twinkle, let it start Twinkle fall the ground Twinkle, help the little star Please help her turn her gold sky Now... ¡Ahhh! Tinkle, twinkle, little star ¡Sí! Ella canta así, lo hace por ti Lo hice para ti No es ninguna olvidada No... Pa' que la tengas abandonada No es ninguna olvidada Pa' que la tengas abandonada Ella está sentada Bien enojada Porque la tienes abandonada ¡Desinflada! I love you the best time ever ever You the best time ever ever You the best time Twinkle, twinkle, let it start I love you the twinkle little star I love you the twinkle little star Twinkle, twinkle fall the ground Help, help, help her ¡Ahhh! Sí, 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 sí Dale atención No la dejes sin ponerle acción Yo traigo el reventón Pa' que vuele ese balón Que la audiencia a ti te ponga atención Porque tú eres el que les emociona el corazón ¡Sóóóóóó!